Mi nombre es Isabel Cristina Ruiz, yo soy ingeniera de sistemas de la Universidad del Valle y el día de hoy les quiero contar qué son los fractales y cómo podemos dibujarlos utilizando algunas librerías gráficas de Python. Durante muchísimo tiempo diferentes matemáticos y científicos y personas influyentes pensaron que la naturaleza era caótica, que no había forma de medirla porque sus formas eran diferentes, eran algo que ellos no conocían. Entonces estaban acostumbrados a figuras planas, ¿cierto? Mientras que una montaña no es un triángulo, las hojas de los árboles no son círculos. Todas estas figuras son algo mucho más complejo, ¿cierto? Es por eso que los fractales se suelen relacionar con la palabra caos. Pero si uno los mira de la manera adecuada se da cuenta que la geometría fractal en realidad es la herramienta ideal para poder medir y estudiar los diferentes fenómenos y estructuras que aparecen en la naturaleza y nuestro entorno. Entonces, listo, resulta que, bueno, decía Galileo que las matemáticas son el lenguaje universal, pero nuestro universo realmente se compone de estructuras irregulares y fragmentadas. Entonces, la palabra fractal, que en latín significa roto, fue propuesta por el matemático Benjamin Delbrot. Y él lo definió como una forma que yo la puedo dividir en muchas partes y cada una de esas partes es una copia aproximada del conjunto entero. Esta característica se conoce como autosimilitud y es una guía básica para poder distinguir un fractal de otra figura cualquiera. Podemos ver como el rectángulo azul es dos veces una copia del rectángulo rojo, o como los otros poliedros en conjunto forman una figura mayor. Pero estas figuras no son fractales. ¿Qué pasa? Que tenemos diferentes tipos de autosimilitud. Por ejemplo, aunque algunos fractales sí tienen una autosimilitud exacta como esta, hay otros que son más bien semejantes o aproximados. Por ejemplo, un árbol, si yo tomo una ramita, ¿cierto?, y comienzo a analizarla, esa rama tiene el mismo comportamiento que el árbol entero. Tengo, pues, se me va fraccionando, algunas son más pequeñas que otras, en la punta tengo hojas y así. Pues lo mismo suceden muchos más elementos del entorno. Listo, entonces, esta es nuestra primera característica. Ahora, como les decía, que una forma de autosimilar no es suficiente para considerarla fractal. Ellos tienen que cumplir otro requisito y es que no encajan en la geometría clásica. Esto supone un paradigma. Por ejemplo, una línea tiene una dimensión, ¿cierto?, porque la única medida que tenemos es la longitud. Mientras que un cuadrado tiene dos dimensiones porque tenemos longitud y ancho. De la misma manera, un cubo es dimensional porque además de longitud y ancho tiene profundidad, ¿cierto? Pero resulta que hay una serie de curvas o de líneas que comienzan a moverse tanto dentro de un mismo plano que casi, casi pueden llegar a llenarlo. Mira, después de muchísimas iteraciones parece un cuadrado, ¿cierto? Entonces, esta curva, que en realidad es dimensión 1, ¿cierto?, yo la estoy transformando en algo que casi puede llegar a ser dimensión 2 y esto supone un paradigma. Mandelbrot trató de darle como una definición a esto y lo llamó dimensión fractal. Bueno, él utilizó un ejemplo muy claro como para hacer el término más entendible para todos. Entonces, ¿cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Bueno, resulta que la costa de una isla o un río, el borde de un cañón son estructuras muy irregulares, ellos tienen como mucha variación. Entonces, realmente depende de la escala de medición que yo utilice. Por ejemplo, mientras mi escala de medición sea mayor, en este caso voy a utilizar muchos menos cuadros, que si yo cogiera y lo redujera, supongamos que esto es un metro, mientras que esto fuera un milímetro. Bueno, entonces, se puede hacer una serie de analogías, digamos hay mucho fundamento matemático del fondo, pero en resumidas cuentas, este número o esa longitud después de muchas y muchas particiones y particiones es un número que va a tender hacia el infinito, es decir, va a tender a ser mucho más grande cada vez. Pero, sin embargo, la costa sigue estando dentro de una superficie que está bien definida. Entonces, entre esa ambigüedad, es el primer reto que nos representan los fractales, que es determinar su longitud o en otros casos, digamos sucede la situación contraria, que yo tengo una longitud que está bien definida, pero en esa figura yo estoy comenzando a quitarle partes del área, ¿cierto? Es como si yo me hiciera huequitos, me estoy muchando un brazo, una pierna, bueno, así, 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 hasta que ese área casi, casi va a tender a cero, va a tender a ser una figura hueca, entonces, representa el mismo comportamiento. Ahora, nuestra última característica de los fractales, en realidad es un término que es muy conocido en ciencias de la computación y en matemáticas, que es la recursividad. Eso está casi que implícito en la misma definición de fractal, ¿cierto? Una forma que de sí misma se ve y se ve, pues, muchas veces. Entonces, la recursividad en términos matemáticos es tomar una función y iterarla sobre sí misma, es decir, yo tengo una condición inicial, la meto a mi función y la salida de eso es lo que voy a tomar en la siguiente iteración y yo voy a repetir eso una cantidad de veces, ¿cierto? Pero como nosotros estamos en un entorno limitado, en el caso de los computadores, pues, limitado por la capacidad de memoria y otras cosas, ese ciclo en algún punto tiene que parar. Es decir, yo tengo una condición de parada. Entonces, digamos, el ejemplo que les da ahorita, el más básico, un árbol. Yo tengo una línea, en la punta de esa línea voy a generar otras dos ramas que las voy a medir en determinado ángulo y en cada terminación voy a hacer lo mismo, muchas y muchas y muchas veces, ¿cierto? Aquí veamos el primer ejemplo de fractal. Este fractal está formado a partir de cuadrados y se conoce como el árbol de Pitágoras porque en cada base de los cuadrados se forma un triángulo y es en honor al matemático. Pues, aparentemente es una figura normal, pero después de muchísimas iteraciones podemos llegar a tener formas tan complejas como un árbol y si yo a eso le adiciono algo de variación, aleatoriedad, color, pues puedo llegar a tener formas que son mucho más similares a los que yo veo en un entorno real. Entonces, ya sabemos que es un fractal, ya sabemos que lo compone, ahora eso para qué sirve. Pues, no solamente son imágenes bonitas, porque no sé si los han visto antes, pero son como unas imágenes tridimensionales así súper raras, como todas psicodélicas, pero eso en el fondo está soportado por una fórmula matemática, ¿cierto? Entonces, en ese momento les voy a contar cómo en los inicios eso cómo fue evolucionando y en qué estado se encuentra hoy en día. Entonces, cuando Mandelbrot propuso este término o estas cosas, mucha gente pensó que ese señor estaba loco. Ellos decían que eso no tenía sentido, que eso no servía para nada, que eso estaba por allá, él quería pues charlar a la gente y hacerse famoso sin esfuerzo. Bueno, muchas cosas se dijeron. Entonces, la primera aplicación real de los fractales, ¿cierto? Fue en 1980, en los estudios de animación Pixar, un ingeniero llamado Loren Carperter realizó la primera animación fractal por computadores. ¿Qué hizo él? Mira, yo puedo tener un triángulo y en un paisaje plano, pues eso puede ser una montaña, ¿cierto? Pero después de muchísimas iteraciones, de otras adiciones como sombras, digamos, color, profundidad, eso me va a crear una montaña muchísimo más realista. Tiempo después, este mismo señor utilizó esa técnica para recrear el planeta de la película Star Trek II y hoy en día es una técnica muy común para la generación de escenarios en diferentes películas y en videojuegos. Cinco años después, Benoy Mandelbrock comenzó a trabajar en los laboratorios de IBM. Entonces, los ingenieros estaban enviando una serie de transmisiones por cablado telefónico. Pero resulta que a veces los datos no llegaban, ellos tenían como una serie de ruido y pues no sabían cómo manejarlo. Llegó este señor y se puso a analizar esos ruidos. Y él se dio cuenta que a través de un día, una hora, un minuto, un segundo, ese patrón se repetía. Eso se conoce como el conjunto de Cantor y es uno de los fractales más simples. Ya sabiendo cada el intervalo del río, pues pudieron dar un tratamiento. Luego, en 1990, Michael Brantley diseñó un algoritmo fractal para la comprensión y descomprensión de imágenes. ¿Qué pasa? Él analizaba una figura y encontraba como un patrón de similitud en esa figura. Él tomaba ese patrón como una base, ¿cierto? Y pues podía comprimirla o descomprimirla dependiendo de lo que quisiera y de qué tan compleja fuera la figura. Se podía dar una definición o un detallado mucho más bonito o más simple. Un año después, un señor conocido como Nathan Cohen, él era un astrólogo, sí, astrólogo, pero también era radioaficionado. Entonces, él tenía un problema en la casa. Resulta que, como a él le gustaba transmitir muchas señales, las antenas eran muy grandes y tenía problemas con los vecinos. Entonces, después de una charla y después de conocer la teoría de Mandelbrot, él se le ocurrió modificar esas antenas y darles una forma fractal. Así accidentalmente descubrió, pues no accidentalmente, sino después de muchas experimentaciones descubrió que cuando utilizamos un fractal, las antenas ocupan mucho menos espacio, pero el rango de frecuencia es mayor y es más estable. Luego, en el año 2002, el médico Harry Goldbenger y otro grupo de médicos de la Universidad de Harvard comenzaron a analizar los latidos del corazón y se dieron cuenta que tiene un comportamiento fractal. Es decir, el mismo patrón de latidos se repite cada cierto tiempo. Sabiendo esto, ellos pudieron comenzar a predecir cuando un paciente podría tener un infarto y cómo identificar personas próximas a esto. Además, resulta que no se quedaron ahí. Ellos siguieron analizando el cuerpo humano y se dieron cuenta, por ejemplo, que las neuronas también tienen un patrón fractal y lo mismo sucede con los pulmones. En nuestros pulmones tenemos unas ramificaciones, unas venitas. Cuando el pulmón está sano, esas venas tienen un comportamiento fractal. Pero una persona con un pulmón enfermo, por ejemplo, con cáncer, él ha perdido ese patrón. Entonces, las venas están todas mezcladas, están enmañadas, no tienen un orden definido. Listo. Hoy en día, la cuestión ha venido evolucionando y se está hablando de inteligencia artificial y fractales que se conoce como aprendizaje fractal. Bueno, esto se los dejo aquí como un dato curioso. La idea es la siguiente. Una inteligencia artificial tiene un conocimiento en un dominio, ¿cierto? El dominio puede ser ciencias, puede ser medicina, puede ser topología, electrónica, no sé qué. ¿Qué pasa si yo descubro un concepto que sea común a todas las áreas del conocimiento o a muchas áreas? Pues, a partir de ese concepto yo puedo más fácil migrar de un área a otra y eso es lo que se conoce como aprendizaje fractal. Es decir, a partir de un conocimiento base poder extenderme en muchos campos y de esa manera la inteligencia va a crecer mucho más que, por ejemplo, con técnicas como entrenamiento. Esto hoy en día todavía está como en estudio. Se han hecho algunos ejemplos más aplicados como en la economía para analizar el comportamiento de divisas. Pues, ahí va la cosa. Bueno, como les contaba, este cuadradito en realidad es un fractal y se utilizan dispositivos electrónicos y también surgió a partir de la idea de la antena fractal. También lo tenemos en el arte. Aquí se puede ver cómo, pues, estas caras son copias de la cara original y en esa pintura del artista japonés cada ola en realidad es una formación de olas más chiquitas. Y lo que les contaba, generación de escenarios. Listo. Entonces, antes de entrar a dibujar fractales, ¿cierto? Es importante saber que alguien ya pensó en nosotros y nos dio unas herramientas para poder trabajar. Una librería no es más que un compilado de código que alguien ya hizo y libremente dispuso para que nosotros lo utilicemos. Y, pues, en mi caso yo utilicé Turtur y Techinter. Ambas vienen con el paquete, pues, de instalación de Python. Es decir, que no tengo que configurar nada, están en mi equipo. Y ambas tienen un enfoque diferente. ¿Cuál es la idea con este enfoque? Que podamos ver que hay muchas maneras de hacer lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Pues, yo tengo un canvas, ¿cierto? O sea, una ventanita en la que trabajo y en la que voy a poner mis imágenes o mis figuras. Ambas tienen una coordenada, ¿cierto? Tengo un plano y, pues, él se va moviendo por ahí. Pero, Turtur hace la analogía de que yo tengo una tortuguita y a ella le voy a dar unas órdenes. Entonces, yo le voy a decir, mire, avance 10 pasos. O devuélvase. O gire 20 grados a la izquierda o gire a la derecha. También le voy a decir, mire, yo quiero que la línea que usted me esté dibujando o por donde usted vaya caminando y lo pinte de rojo. O cuando usted complete y cierre un tramo, entonces lo rellene o haga cualquier cosa. Ese es la idea con Turtur. Y también es como para incitar a los jóvenes o a los niños al mundo de la programación porque realmente son estructuras muy simples y entendibles para todos. Mientras que Tech Inter, hoy en día, pues, ya ha avanzado y también está a QT, por ejemplo. Él trabaja con una serie de puntos en un plano cartesiano. Entonces, yo le doy mi punto de origen, mi punto de destino y le digo que me trase eso. También le puedo, por ejemplo, quedar un poliedro con diferentes puntos. Le digo cómo seguirlos. Es como un poquitico más complejo, pero pues tampoco es, no implica mayor dificultad. O sea, todos podemos acceder a ello. Ok. Entonces, ya sabemos cómo identificar un fractal. Ahora, y para qué sirve. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de los fractales más conocidos. Ellos, en su momento, se definieron como monstruos matemáticos porque era, pues, pasa el mismo cuento que con Manuel Brown. Los otros matemáticos que eran como más de teoría y como más de, como más de, sí, más de teoría. Ellos pensaban, pues, que esta gente estaba loca y que eso era simplemente como un canal de llamar la atención. Bueno, el conjunto de Cantor es el que les contaba del problema IBM. Hay otras curvas que me dan cierto tipo de figuras. Por ejemplo, la curva dragón. Tengo la alfombra de Sierpinski, que era la que les comentaba ahorita, de los dispositivos electrónicos. Y también está como en versión triángulo. O si usted quiere, puede cambiar este triángulo y ponerle una estrella, un círculo, lo que se le ocurra. Tenemos la curva de Koch, que fue la inspiración para las antenas fractales. Y otros conocidos, pues, la curva, así como la curva de Hirbel, hay muchísimas más. Estos solo son algunos. Realmente hay por montones, pero pues yo quise hoy como que nos fuéramos con unas bases suficientes como para poder seguir explorando por ahí. Vamos a comenzar dibujando el fractal más simple de los que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuál es la idea? Yo tengo una línea, ¿cierto? Voy a dividirla en tres partes y voy a bordar la parte del medio. Luego, este paso, o estos pasos, los voy a repetir con cada una de las líneas generadas. Yo podría suponer que puedo hacer eso pues uniendo puntos en últimas. Pues yo digo, son líneas, ¿no? Pero si yo definí una función que tome un punto de... un punto XY y un largo, pues yo ya sé que mi patrón o mi condición es un tercio, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Resulta que yo puedo dibujar esta primera sesión, digamos, pero la siguiente iteración pues voy a tener ya no que multiplicar por un tercio sino por dos novenos, luego por ocho novenos, luego irla moviendo y así, así, así. Es en pocas iteraciones, se va a volver un complique y pues va a ser algo muy confuso. Aquí es donde la recursividad viene y nos salva la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo, digamos, simplificar esto y tener tres condiciones bases. ¿Cuál es mi primera condición? Como les decía, nosotros estamos trabajando en un espacio limitado, ¿cierto? Entonces, ese ciclo, esta iteración en algún momento tiene que parar. En este caso, nuestra condición de parada es que mientras el largo sea mayor a uno, ¿cierto? Porque si no tengo largo, pues ¿qué voy a dibujar? Ahora, ¿cuál es mi segunda condición para aplicar la recursividad? Pues dibujar mi caso base. En este caso, ¿qué es mi caso base? Dibujar una línea, ¿cierto? Una línea desde el punto de X a Y, como estoy iterando sobre el plano, el eje horizontal, pues lo que voy a hacer es desplazar eso hasta el largo y pues mi Y lo voy a mantener. ¿Qué hago con este Y? Yo podría aquí modificarlo, pero pues también puedo volverlo recursivo y decir que en cada iteración ese Y va a aumentar 20 o un número y pues cada vez va a ubicarse en el siguiente nivel. Luego, ¿qué sigue? Es saber en qué parte voy a hacer eso recursivo y con qué parámetros. En este caso, para la línea de la izquierda, ¿cierto? Yo sé que comienzo desde el origen hasta un tercio. Luego me salto y comienzo desde los dos tercios, o sea, hasta el final. Y pues como cada vez este largo se va a ir disminuyendo, digamos que allá tengo mi conjunto de cantor. ¿Qué pasa? Yo puedo modificar estas reglas y ponerme a jugar y darles otros valores y puedo llegar a crear otros patrones más complejos o diferentes. Listo. Bueno, esa es una forma, ¿cierto? Ahora vamos a dibujar otro. Este se conoce como el triángulo de Sertinski y la idea es la siguiente. Yo tengo un triángulo equilátero. Equilátero significa que todos los lados son iguales. Yo voy a coger y voy a unir de cada lado, pues voy a marcar dónde está el punto medio y los voy a unir. Eso me va a generar otro triángulo en la mitad y yo ese triángulo lo voy a borrar. Que era lo que les contaba ahorita. Hay figuras que se van, digamos, quitando espacio y pues en últimas esto parece como, después de muchas iteraciones, esto parece que estuviera hueco. Listo. Aquí en la animación lo vemos. Vamos a dibujar esto con túrtulo. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo le voy a decir a mi tortuguita que camine unos pasos, luego que gire a la izquierda, que dibuje, que vuelva a girar y que vuelva a bajar. Este es mi caso base, que es dibujar un triángulo. Luego, ¿qué necesito? Luego tengo ese triángulo y lo puedo ir en otros tres. Entonces, primero, voy a dibujar el de la parte inferior izquierda, que es la mitad del tamaño del original y luego voy a dibujar el de la mitad derecha. Cuando yo termine de generar o iterar estos dos, entonces ahí sí voy a pasar. Bueno, antes de pasar a la parte superior, en túrtul tenemos que regresar al punto en el que quiero volver a generar el triángulo. En este caso, yo escogí, como la línea verde lo muestra, dibujar hacia la izquierda, pero yo podría dibujar hacia la derecha. O sea, hay muchas maneras. Digamos que este era como el camino más corto. Listo, entonces ya tengo mis tres triángulos. Ahora, ¿qué pasa? Pues yo puedo, en últimas, dejar mi tortuguita como lista en la base de la pirámide en caso de que quiera seguir haciendo más cosas con eso o si no regresarla al punto de origen o simplemente dejar que termine donde estaba haciendo el trazo. Listo. Entonces, de nuevo, yo tengo mi condición de parada, que es mientras el nivel sea igual a 1. ¿Qué significa el nivel? O que todo está tomando esta función. Mejor dicho, la función siempre pisca tiene un lado y tiene un nivel. El nivel o la profundidad o el número de iteraciones se refiere a las veces en las que yo voy a aplicar mi regla. En este caso, ¿cuántas veces quiero dividir esos triángulos? Listo. Entonces, de nuevo, mi condición de parada. Después que tengo mi caso base, que es dibujar un triángulo. Luego, ¿qué voy a hacer? Tengo tres llamados recursivos a esa función, ¿cierto? Pueden notar que aquí pues tienen los mismos parámetros. Divídala, baja el nivel, divídala, baja el nivel. ¿Qué pasa? Que cada uno de estos llamados me está dibujando pues los tres bloques que les contaba. Triángulo izquierdo, derecho, arriba. Y aquí en el GIF vemos como pues como ella va avanzando, ¿cierto? Cuando termina un bloque es que siga el siguiente y así lo va haciendo. ¿Qué son estas otras líneas? Pues nada más es decirle a la tortuga mire, avance, devuélvase, gire, es darle las instrucciones adicionales para que vuelva a cambiar la posición. Listo. Podemos seguir aplicando lo que les decía, yo quiero hacerlo con círculos y quiero meterle color a eso. ¿Y qué pasa si el arbolito que les mostré ahorita yo lo modifico un poco y ya no es con cuadrados sino que es con líneas y con óvalos en las puntas y le pongo color o no sé qué? O esta, mira, parece una cosa muy abstracta pero no es más que un cuadrado en cada generación del cuadrado gírenlo un poquito y cambia el color y después de más o menos 50, 100 generaciones pues va creando una profundidad y si yo esto lo itero un millón de veces eso va a ser una cosa así monstruosa que surgió a partir de reglas muy simples. Listo. A este punto hemos pues ya adquirimos las bases, ¿cierto? Ya sabemos que es un fractal ¿cómo lo identifico? ¿para qué sirve? ¿cómo lo dibujo? Pero resulta que los que vimos son fractales pues muy simples o poco naturales. ¿A qué se refiere eso? Pues que en la naturaleza las figuras no son exactas no son triángulos que se repiten y se repiten es más bien como el árbol que tiene una rama y varía en tamaño varía en color varía en no sé qué hay otra serie de fractales que se conocen como fractales estocásticos y esto acá hace referencia a que son aleatorios o estadísticos entonces el más conocido de esos fractales es el conjunto de Mandelbrot ¿qué pasa? Si yo ese fractal lo voy haciendo zoom y haciendo zoom y haciendo zoom acercando veo que en cada cada vez que yo lo miro en cada diferente ángulo en que lo observo él tiene repeticiones de sí mismo también tenemos otro muy conocido que es el conjunto de Julia lo mismo yo estoy iterando este conjunto que es una función matemática que está en un plano que eso va girando y cambiando dependiendo de los valores que yo tome como parámetros y hay otros más conocidos aquí les voy a dar dos ejemplos el fractal de Newton y el fractal de un matemático ruso estos son algunos en realidad en Wikipedia está la lista son como más de 100 y pues ahí tienen como para que se entretengan un rato entonces antes de dibujar esto necesitamos saber esta vaina cómo funciona ¿cuál es la idea? a este señor Julia se le ocurrió coger una ecuación matemática e iterarla con números complejos ¿por qué números complejos? porque resulta que un número complejo está compuesto de una parte real X y una parte imaginaria Y es decir ese número en realidad se convierte en un punto en un plano y si yo esos números los voy iterando a través de algo pues voy teniendo como un mapa una coordenada que me está diciendo donde pintar por ejemplo en este caso si tomamos el número 1 y lo iteramos en esta ecuación se me va a crear una sucesión y dependiendo de lo que pase con esa sucesión yo sé cómo debo actuar entonces ¿cuál fue la genialidad de este señor Mandelbrot? listo Julia lo definió y listo sí muy chévere y él hizo el mapita y todo el cuento pero Mandelbrot ¿qué se le ocurrió? darle color a eso entonces él dijo lo siguiente yo me voy a poner a iterar esto y si ese número converge en algo yo sé que ese número pertenece al conjunto y lo voy a pintar de negro en cambio por ejemplo el C1 como eso no converge nada no tiene un patrón definido entonces yo lo voy a pintar de una serie de colores diferentes y esos colores los voy a ir asignando dependiendo de qué tan rápido se aleje o se acerque de la sucesión entonces por ejemplo 1, 2, 5 son números que están muy cercanos mientras que hace un salto a 26 entonces yo sé que ahí ya tengo que empezar a dibujar una frontera nueva y pues el conjunto de Mandelbrot si yo lo miro completo y lo comienzo a dividir resulta que es el conjunto de Julia pero de diferentes maneras dependiendo del valor de C además a esta función Julia nunca definió como una condición o sea él nunca dijo ¿cómo comienzo a iterar eso? en cambio Mandelbrot llegó y le dijo pues no nos compliquemos la vida comencemos a partir de cero vamos metiéndole un número sé que sea complejo y dependiendo de lo que eso pase pues ahí lo que les conté de cómo graficar y cómo asignarle color vamos a dibujar el conjunto de Julia ¿qué es lo primero? pues ahorita les contaba cierto que hay una cosa que se llama librerías que yo las importo y las utilizo en este caso vamos a utilizar 3 Matplot me permite pintar una gráfica entre otras cosas yo le puedo dar esa gráfica le puedo decir por ejemplo mi lado X es perdón mi lado X es la edad y el lado Y es el tiempo o es población versus educación bueno son etiquetas también puedo decirle por ejemplo píntela con puntos ese punto hágalo cuadradito hágalo como un rombo hágalo redondo no sé qué listo numpy es una librería matemática que me permite trabajar con matrices y con números complejos de forma pues más fácil es como más similar a lo que era maldad y numba es una librería que me permite como precompilar código python y hacer que esto se pinte más rápido es como la función de numba entonces ¿cuál es la idea? yo defino mi función que se llama Julia Fractal y que tiene como entrada tengo una parte real una parte imaginaria una jota que en realidad es como un arreglo vacío donde yo voy a ir metiendo los números de mi iteración y un c que es un número complejo yo tengo que formar una matriz o un conjunto ¿cierto? con mi parte real y con mi parte imaginaria que es lo que estoy haciendo acá los estoy recorriendo y así los estoy combinando y aquí les estoy diciendo mire este pedacito de acá es donde están los los imaginarios y estos pues vaya metiéndolos al conjunto en esta parte aquí podemos ver como estoy aplicando la recursividad ¿cierto? estoy llamando el z en función de sí mismo al cuadrado más el valor de c y esto le estoy metiendo dentro de un rango con este rango ¿qué voy a hacer ahorita? darle como unos parámetros de color y después pues tengo mi condición de parada que es cuando este número sea mayor a 2 rompa el ciclo porque eso ya no hace parte del conjunto y eso pues no me interesa listo como les contaba ¿qué hago con Numba? simplemente estoy como reescribiendo haciéndole un llamado a esta función y la estoy renombrando para saber que voy a utilizarla que ya está precompilada después yo voy a comenzar aquí en este bloque a definir mis variables entonces defino un arreglo unos números de particiones después creé mi conjunto de Julia lo creé por ahora con ceros luego estoy dándole un número complejo en este caso pues esta es la parte real y la parte imaginaria yo aquí le puedo meter muchos valores y dependiendo de eso pues es que la cosa va a cambiar y después también estoy dándole un rango a eso pues aquí le puse 2.5 pero pues no va a llegar al 2.5 porque aquí en el 2 ya lo estoy sacando del ciclo ¿cierto? y pues luego llamo esto este pedacito de acá ya hace parte como de la librería de Mapplot y es para modificar la salida que estoy pues del gráfico que estoy haciendo entonces aquí este pedacito en realidad es clave yo llamé a la yo creé una función digo una figura le di un tamaño y aquí voy a dibujar esa figura ¿y qué le estoy pasando a eso? pues j que es la regla donde metí todos los números que se me generaron después de aplicar la función de Julia este pedacito aquí me está diciendo cree un mapa de color y asígneselo a esa gráfica en este caso yo utilicé también de la librería ellos ya tienen como una serie de colores predefinidos y pues yo utilicé para este ejemplo uno que se llama inferno y bueno y lo demás son como pues decoraciones ahí le estoy diciendo a la gráfica que le coloque este título y que le coloque como estas etiquetas en los ejes y pues este es un ejemplo de la gama de color en realidad hay más de mil colores más de mil gamas y pues dependiendo de lo que quieras usar es un último es como muy entretenido uno pues uno se queda como mucho tiempo aquí mirando y explorando a ver qué le gusta entonces dependiendo del valor de C y de la gama de color que yo elija pues tengo diferentes figuras mire como en unas digamos la función va iterándose más despacio es decir aquí se está alejando mucho más despacio del origen mientras que aquí la figura pues eso va a mil y eso un momentico pues se está dispersando y tengo como por ejemplo esto podría ser un trueno si yo quisiera hacerlo más delgado más grande y llamar varias veces a la función pues podría crear digamos otros escenarios los ejemplos que les mostré y casi todos si creo que están casi todos los de los monstruos matemáticos están en este repositorio pues pueden entrar y como curiosar ahí no sé y bueno eso fue todo yo sé que hablé mucho y hablé muy rápido pero bueno preguntas ¿y sabes por qué termina uno con unir el sistema ¿sabes? bueno primero la ingeniería de sistemas es un área que necesita un complemento ¿cierto? yo como ingeniero pues yo siempre estoy prestándole una función a alguien más yo le estoy haciendo una página a alguien yo le estoy haciendo un procesamiento de datos a un biólogo ¿entiendes? ¿cómo llegué a esto? pues no sé como por chisme realmente fue un momento de desocupe estaba viendo un día un documental y yo dije ay que es eso parece como cuando la gente fuma el SDI que se inventa cosas yo dije y eso es como ¿por qué? y pues realmente hay una fundamentación matemática muy compleja yo traté de hacerlo como lo más ligera que pude como omitiendo muchas cosas porque no me voy a poner aquí a hablar de la teoría del caos y no sé qué y bueno me quedo todo el día entonces pues realmente yo llegué a esto por curiosidad o desocupe ¿qué tal? buen día no sé si me salgo un poco del tema pero entiendo los fractales como que a partir de reglas simples y a través de la literación surge cierta complejidad entonces no sé si tú piensas que eso podría ser digamos la forma como surge digamos la conciencia humana o digamos el proceso de cómo se origina la vida por ejemplo hay un proyecto creo algo como The Game of Life creo que se llama que usa automatas celulares creo que es el término no sé si le ves relación por ahí si de hecho todo eso hace parte de la misma fundamentación y de años de investigación realmente Mandelbrot no se inventó esto lo que este señor hizo fue reunir todo ese conocimiento que estaba en diferentes áreas y darle un nombre y hacerlo visible ¿qué pasa? en la cultura hindú se hablaba de fractales pero es que ellos lo conocían como mandalas y eran para relajar el espíritu calmar la mente como una serie de actividad de relajación ¿cierto? para los físicos los fractales hacen parte de la teoría del caos que es decir con una pequeña variación en los parámetros iniciales eso se va a transformar en un sistema nuevo que es de ahí donde sale el efecto mariposa que la teoría dice o el ejemplo es que el aleteo de las alas de una mariposa en Japón puede llegar a formar un huracán en Texas esa es como la idea y también están los que dicen que en sí mismo nosotros somos un fractal ¿cierto? digamos tenemos unos patrones que se repiten yo puedo comenzar a nivel celular y ver por ejemplo que una molécula de ADN tiene un comportamiento fractal una molécula de oxígeno también eso además tiene variaciones ¿cierto? porque aquí en la teoría todo es muy bonito todo es muy perfecto pero ellos tienen variaciones o transformaciones como por ejemplo color dimensión textura ángulo orientación no sé qué y pues hay un documental que se llama la teoría de los colores los fractales los colores del infinito es muy chévere ellos tratan como todo ese tema ellos dicen ¿qué tal si la unidad básica de la vida fuera un fractal? ¿qué tal si el universo fuera fractal? ¿cómo probamos eso? ¿cómo probamos que ya no lo es? ¿me entiendes? es más como un tema que hoy en día no está casi clasificado como una ciencia sino como un conjunto de muchos conocimientos y pues yo no quise incluirlo acá porque como les digo esos ponernos aquí a filosofar y a especular un montón de cosas y es más como pues yo lo veo como que es más divertido si uno se toma el tiempo y lo analiza por sí mismo que alguien venga y me lo diga y me lo cuente primero pues muy buena la charla generalmente pues estos temas pues esa mezcla como artística matemática programación pues me llama mucho la atención y me parece pues importante pues esa difusión del tema un comentario súper chiquito y luego hice la pregunta pues de pronto como para complementar ahorita pues esa intervención con el tema caos pues en física más que la creación de un sistema nuevo pues lo que nosotros asociamos en física es que cuando hay pequeñas variaciones realmente el hecho de tener una pequeña variación no se convierte en nuevamente una pequeña variación del resultado sino que los resultados son más grandes o sea o sea técnicamente cualquier variación de un parámetro crea un sistema nuevo pero entonces más específicamente acá es que no hay como una relación de yo cambio algo chiquito entonces el cambio final es chiquito también no sino que el cambio puede ser realmente cualquier cosa es más como por ese estilo para entenderlo más claramente gracias por la aclaración yo no soy física y ya la pregunta es más me parece pues particular el uso de TK pues igual es lo que viene por defecto pues también integrado pues en el ambiente de Python pero algo que me ha llamado muy particular de TK es la documentación ¿cierto? de pronto cuando uno compara por ejemplo con Qt que es el otro que referenciaste Qt a pesar de que tiene un poquito más de complejidad pues tiene una excelente documentación TK pues normalmente en la comunidad se ha visto como el más pobrecito eso desde tu punto que si lo usaste yo la verdad por ese tema le he sacado el cuerpo a TK ¿cómo es la documentación? como para uno decir efectivamente es entendible y es fácil irse por el lado de TK en vez de enfrentar la complejidad pues de unos conceptos nuevos que puede tener Qt pero pues que está mejor documentado entonces más como desde tu apreciación esa comparación de la documentación de TK frente a la comparación de Qt ok bueno es una respuesta muy digo una pregunta muy válida realmente yo quise enfocar la charla como un conocimiento general y que fuera algo muy entendible en el pues en el ejercicio de Julia pues era un poquitico más complejo pero sigue siendo algo que alguien podría tomar y modificar que pasa que esto y esto cuando yo instalo Python pues ya lo tengo ahí hay mucha gente que está utilizando por ejemplo Anaconda Anaconda ya trae la implementación de Qt porque esto está tendiendo a desaparecer se está volviendo obsoleto pero a mi me parece que sigue siendo fácil pues en mi caso pues tengo una buena fundamentación matemática en la universidad vimos muchos vectores y TKinter pues casi todos son vectores vectores la documentación si es un poquito fea como que no es muy completa o sea o hay muchas cosas que uno que ya conoce asume pero lo que yo quise fue como no me va a complicar la vida no hay nada que instalar yo descargo Python le doble clic siguiente y ahora inclusive en el mismo ID de Python que trae por defecto yo puedo hacer esto pues usé Sublime porque ya pues estoy acostumbrada y que pasa por eso también fue que quise utilizar la analogía con con otra librería eso mismo que yo hice con TURTUR yo pude haberlo hecho con TKinter pero que pasa en el ejemplo del triángulo de Sierpinski es mucho más complejo decirle vaya del punto X al punto X más 1 luego suba Y a Y1 y X luego devuélvase y luego vuelva aquí al origen y vuelva a dibujar acá me entiendes era como mostrar el comparativo de que puedo hacer la misma cosa de diferentes maneras y con diferentes herramientas Música Música Gracias por ver el video.